Hola cabrones, si se dan cuenta, la descripción de mi canal dice que hago dos vídeos a la semana, eso es mentira, porque solo hago un vídeo, eso es porque voy a la maldita escuela, pero jare todo lo posible hacer un vídeo largo y divertido, ya que solo hago un vídeo cuando me da tiempo. Empezamos el pinche vídeo. Hoy hablaré de este tema porque fue lo que me pasó en esta noche durmiendo. Como saben, tener un sueño húmedo es delicioso pero también asqueroso. Lo que más encabrona en tener un sueño húmedo, es que te tienes que limpiar todas las partes donde te manchastes, y hay a veces que ni te limpias bien porque tienes mucho sueño o el agua está fría. Hay personas que ven pornografía, pero no se masturban, porque quieren tener un sueño húmedo, ya que ver pornografía en la noche, hay posibilidades que tengamos un sueño húmedo. Los sueños húmedos es cuando sueñas teniendo sexo con otra persona, para decirlo más breve, es un sueño que ves algo excitante. Y hay pendejos, que le dicen a sus compañeros de la escuela, que ya tienen un sueño húmedo, y saber que eso es algo privado. Eso vivió, si alguien ya tuvo un sueño húmedo, se lo tiene que decir a sus padres para que sepan que ya está en la pubertad. Si a ti, no te ha dado un sueño húmedo, es que eres menor de edad, o es que te masturbas mucho. Los sueños húmedos más comunes son estas. Teniendo sexo con un desconocido. Teniendo sexo oral. Teniendo sexo con un famoso. Teniendo sexo con algún familiar muy cercano. Teniendo sexo con alguien de tu mismo sexo. Teniendo sexo con un amigo o amiga. Si crees que es mentira, pues chinga a tu madre, porque lo saque en una página. Si eres hombre, puede ser que te duelan los testículos, después de tener un sueño húmedo. ¿O soy el único pendejo que me duelen los testículos después de tener un sueño húmedo? Pues eso es todo el vídeo. Antes de terminar el vídeo, quiero desearles a Michoacán, que se protejan sobre esas cosas que están pasando, sobre las autodefensas, entre otras cosas. ¿Qué pendejo eres Jorge? Solo dices eso para tener suscriptores o likes. Chinga tu madre, es en serio, protéjanse. Ahora quiero decirles a todo el mundo, que se suscriban a mi canal y pongan, me gusta, al vídeo. Pues nos vemos, bye.